¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Estamos en salvar el mundo y en esta ocasión toca prueba de arma Vamos a estar probando el nuevo fusil de asalto bruto Esquema que podemos conseguir al abrir las nuevas llamas espía Su descripción nos dice que es un fusil semi-automático de alta potencia y cargador pequeño Cuya precisión mejora al disparar en rafgas cortas Ventaja pasiva, mantenerse quieto durante 2 segundos Otorga más 17% de daño contra monstruos de la bruma Esto se puede acumular hasta 5 veces Moverse, elimina el efecto por completo A ver, esta no es la ventaja que me hubiese gustado tener para probar el arma Pero lleva abriendo cualquier cantidad de llamas y no quiere salir la de aumento del daño general Igual con esta quiero creer que vamos a reventar a los brumosos Tenemos dos configuraciones diferentes para probar en este video Una sería esta que está destinada para usar con cualquier equipo de héroe Si es uno potenciando los fusiles de asalto, mejor Tenemos daño, daño crítico, elemento de energía, un índice de crítico y por último otro daño crítico Y la segunda configuración sería esta donde sacrificamos el índice de crítico Ahora esta configuración está pensada más para usar con río primer disparo de comandante Ya que si la usamos así con cualquier otro comandante los críticos que van a asaltar son pocos Porque tenemos un 10% de probabilidad Pero gracias a la ventaja de río primer asalto Podemos ver que tras recargar o sobrecalentar un arma de asalto o subfusil Los siguientes 6 disparos tienen una probabilidad de crítico del 100% Esto de comandante Comparación rápida con la hidra y casi la misma configuración de ventajas A la hidra por ejemplo podría cambiarle la velocidad de recarga por daño Y esta sería la comparación con el rey rata Lo mismo con el rey también podría modificar esa velocidad de recarga por uno de daño Ahora comparación rápida de sus estadísticas base con otros fusiles de asalto semiautomáticos Esta sería la comparación con el pistón de vapor Comparación con la asesina cazadores Y por último comparación con el rey rata Veamos, primera impresión con los esquemas que tienen índice Uno está a energía y otro físico Llegué a fabricar uno físico antes de cambiar el elemento Así que veamos que pasa aquí Pueden ver la diferencia de EPS 133.448 el de energía 152.626 el físico Y estas serían las estadísticas 42K y 63K a la cabeza en cuanto a daño Y el de energía 37K y 55K Empecemos por favor Acá nos podemos ver tranquilamente ya que no son promosos estos Bueno, bueno Eh, no está mal, ¿no? Se controla pero muy, pero que muy bien Este es el típico fusil de infantería del BR, ¿no? O yo estoy diciendo cualquier cosa No me desagrada la verdad A ver, brujas Muerta Eh, hola ¿Cuánto? 200K Llevo a saltar Si, ¿no? 270K más o menos Bueno Con este ya pasamos al físico A ver qué pasa acá ¿Cuántas cargas vamos? Dos Mmm, tres No sé si vamos tres Cuatro, ¿no? Uno más Cinco Estaríamos Acá le damos Acá le damos a la cabeza, hermanos 400K Eh, hola ¿Hola? Apalala Apalala Que esto destroza Esto destroza Ocho bolitas, vamos Nueve Diez Once A ver Se me quedan quietos, eh Se me quedan quietos, por favor Bueno Bueno La verdad Se controla muy, muy bien Eso me sorprende Bueno Que nos morimos por las brujas Por las brujas Por las abejas Más que las brujas Adiós Adiós ¿Hola? Obviamente Para el que está acostumbrado A un fusil ya Un fusil de asalto automático Quizás Este No le guste A mí de por sí En el BR, por ejemplo No me gusta este Y eso que juego poco Pero bueno No me gusta Y acá Por lo menos Me está gustando Como funciona Es cuestión de darle Una oportunidad No más Opportunity A ver Que apareció gente De todos lados ¿Cuándo no? Bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, desde la cadera Complicado Pueden ver Complicado Velocidad de recarga Algo que no mencioné No está mal No está mal Y no tenemos Ni una ventaja Con velocidad de recarga Bueno Ya apareció Lo bueno de matarla De un tiro Que no tenés que renegar Adiós Bueno, bueno, bueno Quietito, quietito Por favor A ver, a ver Llegamos a hacer alguna carga Acá Empezamos, eh Uno Creo que vamos a dos carguitas Tres Bueno Ojo Se muere Perfecto Y esta sería la prueba Con río primer disparo Para que veamos Tenemos 10% De probabilidad De golpe crítico Ahora sí Disparamos Recargamos Que esto recién hace efecto Cuando recargamos Podemos ver que pasó De 10 a 100% De probabilidad De golpe crítico O sea que Tenemos asegurados Los primeros 6 disparos Que sean críticos Sí o sí A ver, a ver Que estoy viendo un muchacho acá Otra cosa Antes de ponernos a atacar Que acá vamos a despertar a medio mundo Cuando empecemos a atacar Lo que les quiero decir ahora Que ahora están 100% Si cambiamos de arma Se va Y si pasamos también A la construcción Vemos que se va Así bueno Para tenerlo en cuenta A ver A todo esto ¿Dónde está el querido Smasher? Bueno Estos últimos dos ya Como que da igual Adiós Bueno Empezamos Una carguita por favor Una carguita por favor Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Cargame esto Cargame esto Dame grito de guerra Acá si lo destrozamos Adiós querido Uy 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 Bueno Bueno que tal Ay que nos caemos Que nos caemos Bueno Ya se despertó gente De algún lugar De alguna casa Recargame esto por favor Que locura Las brujas hermanos No me voy a cansar De quejarme de las brujas No me voy a cansar De quejarme de las brujas Y la cantidad de brujas Que salen de campamentos De cualquier cosa De cualquier cosa Salen brujas de cualquier cosa La verdad Hola que tal Eh Hola Que nos morimos Que nos morimos Hola Y eso que no salió Ni un brumoso A ver Que les puedo decir Mientras terminamos De eliminar a estos muchachos Yo diría que La configuración recomendada Solo por comodidad Y poder usarla Con cualquier héroe Con cualquier comandante Y con cualquier equipo de héroe Sería la que trae índices A ver En esta estamos Muy limitados ya A lo que es Río Más que nada Es para alguien Que quiera variar Usar otra cosa No estaría mal Esta configuración Pueden ver Que no funciona mal Pero claro También dependemos De estar recargando De ese 100% Son 6 balas Entonces Para el que quiera comodidad Poder usarla con cualquier cosa Como ya les dije Diría que La primera configuración Que probamos Es La adecuada Es la adecuada Bueno Que este con la bomba Se termina matando A todo el mundo A ver A ver si me hace el favor De eliminar a unos cuantos No No elimino a unos cuantos Es verdad Bueno Bueno ¿Qué tal? Adiós Se viene A ver A ver A ver qué tal Un cargadorcito Un cargadorcito Y yo me las tomo de acá Yo me las tomo de acá Disculpame Estamos con el que tiene índice A ver Índice Y a energía ¿Te podés morir? ¿Te podés morir? Adiós A este sí A este sí Le sacudimos con el físico Venite para acá por favor Uy Uy Tranquilo 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 Te vas Te vas Te fuiste Bueno Después de todos los esquemas Que venimos probando este set La verdad que este me encantó Personalmente creo que lo más cómodo para todo el mundo Es ponerle un índice Pero ya si quieren variar Y usar otra configuración sin índice Ya saben que tienen que usar a río primer disparo Y ambas variantes con o sin índice revientan Así que ya va más en gusto de cada uno Recuerden que si gustan apoyarme como creador Pueden usar el código PIPO En la tienda de Fortnite No olviden suscribirse Activar la campanita Y dejar un buen like Ahora sí Yo con esto me despido Un saludito para todos Hasta luego Un saludo